Bien, vamos con nuestro repaso de los chakras uno a uno. Vamos con el del piso solar. Apoyamos la mano en él y le mandamos energía. Inspiramos y expiramos. Notamos como fluye la energía y el chakra se abre. Om. Om. Pues sabes que yo me siento como más relajada. Es en serio, ¿eh? A ver, déjame un momento libre este, déjamelo. A ver. Nuestro yo exterior nos aprisiona con problemas cotidianos. Nos hace seres hostiles y agresivos. Pero nuestro yo profundo es nuestra esencia. Debemos liberarlo para reconcinearnos con nosotros mismos. Qué bonito, ¿eh? Yo, además, para mí que me está funcionando. Estoy a punto de sacar mi yo interior. Pues claro que sí, hermana. Nuestro yo profundo está esperando ahí a que le rescatemos. Om. Me cago en San Patrás y todo lo que se menea. Me cago en la lechería ya. Mira, otro espíritu atormentado por su yo exterior. ¿Qué te sucede, hermano? ¿Qué me sucede? Pues que un imbécil que se ha subido en el taxi me ha dicho al rato que le estaba dando rodeo, que le estaba dando vuelta. Y le estabas dando vuelta, hermano. ¿Pero qué le voy a dar vuelta? Es lo que le he dicho yo. Coño, de la Plaza España al corte inglés viene. Habrá que pasar dos veces por la Romareda. Pues coge el tío y me dice que no. Y claro, lo he insultado. Le has insultado, hermano. Lo he insultado. Y entonces coge el tío y me dice, oiga, no me insulte. Y claro, lo he echado del taxi. Y entonces coge el tío y me dice, venga si usted conmigo a comisaría. Y digo, pero que voy a ir contigo yo a comisaría. Pero bueno, vamos a ver. En esta ciudad no hay sitio para gente decente como yo. Herma. Que no me llames hermano, hombre. José Mari, eres un ser zafio y cretino. Pero ¿sabes por qué? Porque tu yo exterior te atrapa como una auténtica corteza de mierda que te hace presentarte ante los demás como un ser detestable. Pero yo sé que tu yo interior está ahí luchando por salir y que es un ser lleno de luz y de armonía. Y tienes que dejarlo salir, hermano. ¿Qué me has dicho? ¿Qué me ha dicho? Te está hablando de tu yo profundo, hermano. Tu yo profundo, hermano. Tu verdadero yo, hermano. Pero que dejéis de llamarme hermano, coño. ¿Qué chorras es eso de mi yo profundo? Papá, estamos haciendo que fluya la energía para abrir nuestros chakras y acceder a nuestro yo profundo. ¿El qué? Lo pone todo aquí, en este libro de Bahadma, Baal y Manié. Acceda a su yo interior y alcance la felicidad. Tienes que hacer salir a tu yo profundo, José Mari. Tú eres el que más lo necesitas de todos, créeme. Oye, a mí, a mí dejarme de esas mierdas, ¿eh? Que te sientes ahora mismo aquí, saques tu yo profundo, hermano. Venga, cerramos todos los ojos y respiramos. Om. 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 Javier. Ahora no, ya ya que estamos en pleno ejercicio espiritual, respira. Javier. Javier. Javier, ¿qué te llama la abuela? ¿Qué? Ay, Javier, que se me abre el chakra, que se me abre el chakra. ¿Qué? Que me cago y no puedo cerrar el chakra. Oye, ya que estamos a punto de alcanzar nuestro yo interior. Sí, pues a mí se me está saliendo el yo interior. Lo tengo asomando el hocico. Venga. Ay, abuela, que marrana. Venga, Javier, hombre, llévala al baño. ¡Corre, desgraciado! Tú sigue. Ay. ¿Qué? Ay. Ay. Ay.